Música Continuamos en las patrocinas, se lo hemos contado al principio, hoy vamos a tener la ocasión de compartir una jornada de montañismo en, bueno, algunas de las diferentes modalidades que se pueden practicar sin salir de nuestro municipio, que se dice pronto. Bueno, vamos a ver un vídeo que sí nos vemos obligados a salir, porque emulación no está en el término de Antequera, pero las demás son vídeos todos de por aquí, por la zona de la comarca. O sea, poca gente sabe lo que es el montañismo, poca gente sabe que no hay uno, sino hasta tres clubes en la localidad, y hoy hemos querido invitar a los miembros de uno de ellos, que se llama Sendero Sur. Muy buenas noches, David González. Buenas noches. Buenas noches, Antonio Cebrián. Buenas noches. Montañistas, miembros del club Sendero Sur. También tendría que presentaros como promotores de la empresa Sendero Sur Aventura, y organizadores de Desafío Sur del Torcal, que está ahí en Puertas y que es un poco la excusa. La excusa para hablar de montañismo, la modalidad deportiva que mucha gente o no todo el mundo conoce del todo. ¿Qué es esto del montañismo? Vamos a empezar por el principio. Pues nada, el montañismo es un tipo de actividad que se hace al aire libre, en el que el objetivo es subir montañas, ¿no? Utilizando los senderos establecidos o incluso saliéndose fuera del sendero establecido. Para hacer montañismo tenemos que llegar a hacer cumbres y hacer una actividad ya no de bajo impacto, sino de algo más de impacto, subir a montañas fuera de sendero. Yo creo que hay muchísima gente que va con el coche en el ajetreo diario y decimos, ojalá tuviera, este fin de semana voy a hacerlo, ¿no? Y poder salirnos de la carretera hasta donde llega el coche que puedas aparcar y el resto hacerlo andando. Y eso en Antequera se hace vía clubes y vía empresa, que luego lo hablaremos. ¿Qué forma tenéis o sugerís o organizáis como actividades para abordar la montaña? ¿Cómo se puede abordar? ¿Es siempre escalarla? Hombre, lo suyo también no llama solo montaña, ¿no? Todo lo que sea en contacto con la naturaleza ya pues te aporta ese aliciente, ¿no? Ya cada uno tiene que conocer sus limitaciones y ir donde conoce y pues nada, los que simplemente quieran darse un paseo por el campo pues hoy en día hay un montón de senderos habilitados para ir con la familia y rutas facilitas y los que ya quieran un poquito más de acción y físicamente y técnicamente se encuentren bien pues a lo que estamos hablando, a montañas cada vez más difíciles o en invierno, en verano, cada uno lo que le guste. Porque el senderismo yo creo que lo entendemos todos y eso casi que son actividades que permiten participar todas las familias, ¿no? Como bien has comentado. Pero luego hay como diferentes tipos, ¿no? Está la escalada, el montañismo, la bajada a cima, ¿qué tipo de montañismo existe? Pues bueno, lo que has comentado de la bajada a cima sería más espeleología, estaremos entrando en otra rama. Pues partiendo, digamos, como bien has dicho, el senderismo, montañismo, montañismo invernal, pues estos días atrás que hemos tenido nieve en las montañas, el simple hecho de ir a Torrecilla con nieve o sin nieve o subir a Torcar con nieve o sin nieve le da un grado de dificultad más de lo que ya hay, ¿no?, cuando no tiene nieve. Y después del montañismo invernal pues ya tendríamos el alpinismo, ¿no?, en el que utilizamos pues técnicas de progresión alpina, apoyándonos en raquetas, crampones, piolés, ya estaríamos hablando de zonas heladas. Y, en fin, ya según ya las aspiraciones que uno quiera tener, pues andinismo, himalayismo, ya de ahí podríamos llegar hasta el techo del mundo. Que, de hecho, son modalidades que tienen su nombre, os radica en el nombre de famosísimas montañas. El alpinismo viene de los Alpes, el andinismo de los Andes y el himalayismo del Himalaya. Claro. Bueno, eso ya queda un poquito lejos para aquí, para Antequera, pero vaya, quién sabe. Esto es la montaña, para el que le gusta, es algo que cada vez te va pidiendo más, ¿no? Y cada uno pues sabe si debe de parar o seguir, ¿no?, aspirando a escalar las montañas más altas. Bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Nosotros lo tenemos mucho como coletilla aquí porque nos gusta ilustrar con imágenes las propuestas de ocio que planteamos a la gente que nos ve y que nos escucha. Esa propuesta de ocio todavía hay mucha gente que piensa que no, que eso es inaccesible o por qué hacer eso si puedo a lo mejor voy a irme con la familia al cine, ¿no? Ahora vamos a intentar argumentar por qué si alpinismo, o sea, montañismo en general, por qué si senderismo, que quizás sea un poco más para todos los públicos, como hemos dicho. Este vídeo no sé si es ilustrativo o no, pero hay un grupo de Antequera que de vez en cuando, o hacen esto, escalan al pico más alto de la península ibérica. ¡Gracias! 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 Bueno, yo no sé, señores montañistas de Sendero Sur que hoy nos acompañan a nuestro plató, si esta es la experiencia tipo que recomienda para toda la familia o quizás ya estamos hablando de un nivel un poco más de turismo activo, ¿no? Hombre, ahí esa actividad ya, digamos que el nivel de exigencia ya es para, por lo menos, no iniciado, ¿no? Para la familia lo ideal es empezar con una ruta de senderismo sencilla y ir poco a poco. Luego, tampoco te vas a meter de primera en la nieve. Igual que si ya tienes cierto nivel, por lo mejor una ruta como esta de Mulacen de dos días se te puede hacer larga. O sea, ir probando primero con una ruta de un día y luego ir con una de dos días como esta. ¿Cuánto puede costar vivir la experiencia de subir al pico, a la montaña más alta de España o de la península? Pues, en este caso, es una travesía de dos días, en el que está incluida también la cena, el desayuno, el alojamiento, todo el material, dos guías titulados y sale entre 85 y 120 euros, pues, dependiendo de... Vamos, muchísimo menos que lo que te sale cuando quieras acordar dos días de hotel por ahí en cualquier sitio. Pues, sí, la verdad que sí. Bueno, una experiencia de lo más interesante. Alternativa donde las haya y el contacto directo con la naturaleza. Primer argumento es más barato de lo que yo pensaba, para empezar. Segundo argumento que le podemos decir a la gente o por qué practicar montañismo e inscribirse en este tipo de actividades. Pues, vaya, bueno, estamos hablando, claro, aquí de montañismo y de actividades que son muy exigentes. Cualquier, como ha dicho Antonio, desde una ruta de senderismo, cualquier ruta incluso de espeleología más sencilla o un fin de semana de escalada, pues, algo muy gratificante. Hasta el punto, pues, claro, si tú estás todas las semanas, estás trabajando y luego, pues, todos los fines de semana sigues haciendo lo mismo, como estamos diciendo, pues, ir al cine o quedarte en casa o ir a comer todos los fines de semana al mismo sitio, en fin. Cambiar un poquito esa rutina siempre es muy gratificante. Una cosa que sí pasa es que cuando terminas estas actividades, que quizás en el momento, hombre, estás disfrutando, pero a la vez también estás sufriendo un poquito porque estás haciendo alguna actividad cansada, ¿no? O sea, que te puedes cansar. Pero al final la recompensa es muy buena, ¿no? El llegar a tu casa o el llegar al bar a tomar el cafelito, esa cervecilla con los amigos, ese café, esa cervecilla está más buena que si te quedas todo el día en tu casa y sales a tomarte, ¿no? Eso te refieres al momento en el que te reencuentras con los que has compartido la pregunta. Claro, cuando te reencuentras ese momento es muy, muy gratificante. Y también el momento que lo estás realizando, pues, por supuesto, ¿no? Porque estás compartiendo, pues, un momento, pues, con tu familia, con tus amigos, y la verdad... Luego, es que solo tienes que ver los comentarios que hace la gente o cuando te llegan al día siguiente ahí a la tienda, pues, ayer lo pasé genial, la cumbre, yo esa sensación no la había tenido nunca. Eso mismo lo vemos nosotros cuando hacemos nuestras actividades y es simplemente el hecho de salirte un poco de la rutina. Si no haces montaña... Claro, entonces, ahora mismo ya casi me tienen convencido, ¿no? Yo puedo ser una persona tendente a ser más sedente, ¿no? Pero de pronto vemos este vídeo, que es otra de las modalidades que no ha mencionado antes David, que se llama Barranquismo, y a lo mejor ya volvemos al principio otra vez. Vamos a verla. ¡Gracias! 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 Bueno, a mí me tenían ya casi convencido para empezar a practicar montañismo, hacer senderismo. Además, muchísima gente, antequeranos que van todas las semanas con la gente de Sendero Sur, a practicar las diferentes modalidades del montañismo y ahora me encuentro con gente que baja haciendo rap o pega saltos de 9 metros como acabamos de ver ahí esta modalidad me la teníais un poco ahí escondida digamos que es la más extrema que hay a todas bueno, tampoco quizás la verdad que sí, si vas con vértigo desde luego no puedes hacer este tipo de actividades pero no es de las más cansadas es de las que necesitas echar un poquito más de valor y dejar tus miedos y tus cosas atrás pero no es de las más cansadas esta actividad lo que sí contamos pues con todos los medios de seguridad que están a nuestro alcance para poder realizarla y partiendo de que el guía que va en estas actividades pues es un técnico de barranco que está especializado en hacerla y como digo, además de eso pues cualquier problema tenemos un servicio de rescate también de la Guardia Civil y todo que funciona perfectamente y todo está perfectamente para que no haya ningún tipo de percance de hecho hasta ahora en cuatro años que ya hemos sido de actividades no hemos tenido ningún tipo de contratiempo de este tipo yo creo que aquí en esa actividad ya varía en que la seguridad ya no depende solo de tus piernas no eres tú el que se va moviendo y va andando se usa una serie de equipos que tienes que conocer y que hay que saber usar y en nuestro caso pues lo que hacemos es contratar como he dicho todavía un técnico que tiene experiencia y que sabe cómo hacerlo y también es importante que cuando tú lleves a gente hagas que estas personas se sientan seguros no que los cuelgues del anclaje y estés temblando no tienes que saber que está seguro que lo haces con toda seguridad y fiabilidad y que disfrutes porque si lleva a la gente para que pase miedo no vuelven y no lo recomiendan Muy bien actividades relacionadas con el montañismo en esta ocasión el tema del barranquismo y ahora hablando del tema de seguridad que me parece muy interesante es decir vemos muchas veces carteles de o por internet organizamos un grupo de amigos 20 no sé cuánto hay que tener cuidado con lo que nos encontramos por ahí y contar con auténticos profesionales de esto Pues sí sobre todo con personal que esté titulado ahora este año que entra está cambiando ha cambiado y la van a poner la ley del deporte nueva y todo esto pues va a implicar que para cualquier tipo de actividad deportiva no solamente de montaña sino estamos hablando de fútbol o de un sector requieran de técnicos deportivos para realizarla ¿Esto qué implica? Pues que numerosos clubes o grupos de amigos que se organizan para realizar una actividad en el caso de que hubiera un accidente o cualquier contratiempo si alguno de los participantes piden responsabilidades pues ciertamente el que organiza esa actividad pues va a tener bastantes problemas entonces es una cosa pues recomendable siempre pues contar con todos los medios que estén al alcance para hacer actividad lo más segura posible Por lo menos que en nuestro caso que somos técnicos deportivos tiene la seguridad de que hemos recibido una formación y entendemos de eso corrimos sabemos qué hay que hacer en caso de un accidente y no es irte a la montaña y nada más si pasa algo en la montaña es mucho más complicado un rescate que si te pasa algo en la calle entonces todo el mundo que organiza una actividad por lo menos aunque no lo hagan por empresa o por clubes tiene que tener esto claro que pueden pasar accidentes y que tienes que saber cómo actuar y luego pues la gente que contrata unos servicios se tiene que asegurar que la empresa o el club con el que va pues cumple estos requisitos un mínimo de un seguro de responsabilidad civil un seguro de accidentes y que la persona que lo está llevando pues tiene la capacidad para hacerlo Bueno muchas veces vamos como decíamos por la carretera vemos la montaña y hemos aprendido varias formas de abordarla que no son las más relajadas o tranquilitas de todas que está el senderismo al uso y hemos hablado del barranquismo hemos hablado de irnos a uno de los picos más altos de la península ibérica y ahora vamos a meternos en las entrañas de la montaña vía bajadas de cimas Música 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 Bueno Bajada de cimas es otra de las actividades que practican montañista o montañero Entre nosotros montañero lo de montañista a lo mejor está registrado Más raro es prevista no es típico pero es montañero como siempre se dice ¿verdad? Bueno la bajada de cimas no es montañismo estamos hablando de espeleología que es lo que acabamos de ver y eso se puede hacer también antequera Pues sí bueno antequera es un paraíso para el tema de la espeleología porque primero tenemos distintos tipos de sustratos rocosos como es el torcá que es calizo tenemos todos los montes de antequera que son yesos entonces encontramos distintos tipos de de cuevas en total entre el torcá que encontramos que es referenciada más de un ciento y las que hay en los montes de Antequera desde el chorro desde Gobantes hasta casi Villanueva del Trabuco pues toda esa zona es un cárcel en yesos y ahí también encontramos cientos de cuevas o sea podemos decir que uniendo eso con la camorra de Mollina y otras montañas de aquí de la comarca estamos hablando de cientos y cientos de cavidades para para explorarlas ¿no? es increíble lo que hay aquí y la verdad es que sí que es realmente un paraíso tenemos de todos niveles incluso tenemos incluso la segunda cima más profunda de Andalucía la tenemos en el Torcá con 249 metros que es cima rasca bueno y más formas de estar en contacto con la montaña la última de la que hablamos antes de despedirles que es pues organizar una carrera por encima de una de las montañas más visitas de Andalucía que es la del Torcá o una de las sierras del Torcá o varias montañas de la sierras del Torcá que es el desafío sur del Torcá tercera edición que está a punto de bueno el plazo de inscripción está abierto está a punto de organizarse en cuestión de muy pocos meses ya ¿cómo surgió la idea? por cierto que nunca no habíamos tenido ocasión de hablar pues la verdad que es curioso porque surgió en una comida de diez borracheras y tal ¿no? hablando con con un amigo y aportando ideas pues esto estaría bien quedaría bien incluso la fecha surgió porque un amigo nuestro nos dijo pues esa fecha es perfecta porque la gente va a entrenar para los 101 de ronda que es una carrera que es muy popular y nada nosotros hicimos el proyecto se lo presentamos a Alberto y resulta que él también tenía una idea de una carrera de montaña entonces aunamos eso y salió para adelante y tanto ¿no? 700 personas el año pasado yo creo que está bien la participación pues sí va creciendo porque empezamos con unas 400 la segunda edición por 700 y ahora mismo el ritmo de inscripciones va casi al doble del año pasado y este año pues esperamos también cumplir los objetivos ¿no? que nos ha marcado ¿cómo se organiza desde el punto de vista vuestro organizadores? ya hablamos de los corredores una carrera de este tipo porque estamos hablando que son 42 kilómetros 1500 metros de desnivel y una zona donde es complicado muchas veces desplazarse bueno pues la verdad que requiere mucho tiempo también mucho esfuerzo alguna hora de sueño pero vaya también es cierto que tenemos mucha ayuda el principal colaborador que el ayuntamiento de Antequera con los técnicos pues nos echan una mano luego el día de la carrera el voluntariado es muy importante cada uno sepa cuál es su función y el tema de la seguridad pues en este caso protección civil que nos aporta también una ayuda importantísima y nada de lo demás ir poco a poco empezar con tiempo y paso a paso hasta que ya esté todo listo para que luego los corredores pues lo disfruten sin ningún problema que ellos son los que verdaderamente importan hombre esto ciertamente es una cosa que yo siempre que hemos terminado estas dos ediciones anteriores siempre lo digo que si no fuera por los voluntarios y también por los voluntarios mismos también miembros del club voluntarios que se unen con nosotros esto seguro que no se retiraría para adelante o sea esto es gracias a la colaboración entre un equipo fantástico que todos los años quieren colaborar con nosotros porque nos lo pasamos súper bien montando esto y si organizamos esto desde luego es por eso por la satisfacción de montar este tipo de eventos traes tanta gente a mí me llena mucho ver tanta gente reentrenando por los montes todo el mundo muy motivado pues luchando por conseguir una meta porque como diría esto es un desafío para muchos no han corrido nunca guerreras de esta distancia pero proponen como meta de este año de correr el desafío del Torca no es como cuando comen la uva el 31 de diciembre y dicen este año voy a correr el desafío del Torca y ya de a los mantecados y empiezan a entrenar otros desafíos un propósito complicado porque 42 kilómetros yo creo que requiere de un proceso de entrenamiento importante has comentado incluso algunos después hacen los 101 kilómetros de ronda que es un poquito más pero eso no lo puede hacer cualquiera bueno también depende un poco del objetivo que tú te marques nosotros a la carrera le hemos querido dar un carácter también popular por eso le hemos dado un límite de 9 horas es decir que se puede hacer incluso andando a un paso ligero sin dormirte pero se puede hacer luego la gente que quiera hacerla corriendo o hacer una marca pues entonces sí yo siempre la gente me pregunta y me dice bueno yo la puedo hacer o si la puedo hacer pero por lo menos date un mínimo de 3 meses de entrenamiento y de haciendo distancias cada vez más largas hasta que hasta que más o menos llegue a a unos 25-30 kilómetros que luego no te resulte tan duro hacer los 42 lo que tiene es la posibilidad de hacer unas fotografías maravillosas en la fecha en la que se organiza en las zonas por donde pasan claro ten en cuenta que ya en el nombre el torcal está de fondo no es cierto que no pisamos el núcleo del paraje natural porque bueno para empezar tampoco lo haríamos por detestar la gente allí pero la verdad que sí la parte del puerto de las Caleruelas se pasa y al llegar arriba a la zona de los navazos tiene todo el torcal de fondo y la fotografía es preciosa también porque hemos tenido suerte en estas ediciones anteriores y han hecho unos días espléndidos de cielo azul días primaverales más bien calor para los esperados hoy ha llegado uno a inscribirse que estaba diciendo que ojalá lloviera y hiciera más tiempo porque así va a tener un poquito más de reto más desafío la gente que no tiene límite en Antequera tenemos muchísima gente de este tipo parece ser que yo me estoy descubriendo hoy viendo los vídeos que nos ha traído Sendero Sur y bueno y estas fotografías que estamos viendo también de la de desafío Sur del Torcal bueno ¿cuánto tiempo se tarda en hacer? ¿cuánto tiempo consiguió el ganador el primero y el último? no sé el año pasado ganó Iván Tejero del Club Acuel Lava que lo hizo en 3 horas 36 minutos por eso está al alcance de muy poco vamos a ver se tarda 42 kilómetros a Málaga y 50 ¿no? o sea 42 kilómetros que de aquí a no sé a Málaga a Tana sí a Tana pero ten en cuenta que aquí también tiene la dificultad de que hay montaña y que hay desnivel va subiendo va bajando entonces hay una persona que es capaz de ir corriendo de aquí al pantano al agujero de Málaga si se diera el caso porque claro estamos hablando por carretera que a lo mejor es diferente al tipo de caminos en 3 horas y en menos en menos no pero aquí eso a lo mejor bajar de las 4 horas hasta el alcance de no sé los 20 primeros como mucho luego la la gran mayoría pues tarda entre 5 o 6 horas y luego pues ya vienen los que están un poco más relajados lo hacen andando y ya pues entre las 7 y las 9 horas o sea hay gente que va pasando 9 horas sin parar de andar o correr algo pararán también claro que también tiene su mérito porque muchas veces o sea el que la ha hecho entre horas 30 se la ha quitado rápido pero el que se pega 8 horas y pico andando ese también tiene una carga de tiempo encima que no sé quién llega más cansado pero se puede comer y esas cosas hay metas volantes y cosas así hay avituallamientos por todo el camino no hace falta incluso no hace falta ni llevar mochila hay agua hay bebidas isotónicas hay frutas hay comida y si alguien quiere hacerlo un poquito más relajado y hacer solo la mitad 22 kilómetros pues para en la pedanía de las joyas y allí nuestro colaborador de la Fuente del Sol le va a tener su plato de porra preparado allí para que para que recupere y además con verduras que ellos mismos cultivan dicho sea de paso que hemos tenido ocasión de ver muchas veces bueno nosotros no tenemos nada más que añadir que desearles suerte con la organización de esas pruebas no creo que haga falta porque son profesionales de este del montaño son muy buenos montañeros ya lo hemos dicho bien y que sea muchísima gente la que se inscriba al final son cuántos 22 euros si se apuntan ahora mientras están viendo la entrevista o en la próxima semana hasta qué fecha hasta el 11 de marzo tienen tiempo todavía por tanto de hacerlo y si no se atreven a correr 42 kilómetros yo creo que no lo haría ni en 8 ni en 10 horas ni en 12 que se apunte a una ruta senderística del sendero sur que lo tenemos muy fácil porque todo el mundo pasamos por delante en Cuesta Zapatero y muchas veces no sabemos ni lo que hay dentro ya sabemos que ahí hay experiencias maravillosas como la que hemos vivido hoy ¿verdad? pues sí gracias por habernos acompañado David González Antonio Cebrián y nosotros nos vamos con más cosas aquí en las cuatro esquinas